El revelador testimonio del hombre que compartió celda con Jaime Anguita y que asegura, le confesó su autoría en el crimen de su esposa, no hizo más que reavivar el enigmático caso Heger. Un nuevo testigo clave en esta causa, que periódicamente nos sorprende con nuevos antecedentes y personajes que resultan trascendentes a la hora de buscar la tan ansiada verdad. La mujer que delató a Pérez Mancilla. Uno de los primeros testigos claves fue la mujer que se acercó en plena calle al abogado Sergio Coronado, a quien solo llamaremos M. Le dijo que ella sabía quién había asesinado a Viviana Heger. M. se enteró de la información mientras estuvo privada de libertad. En la cárcel compartió celda con Clara Ruiz, la expareja de José Pérez Mancilla, quien le contó que había asesinado a la contadora Viviana Heger. En sus largas tertulias tras las rejas, Clara le comentó este antecedente a M., quien una vez que recuperó su libertad, se lo transmitió a Sergio Coronado. Pero, debido a lo trascendental del antecedente, es que el profesional le informó de inmediato por escrito al fiscal Naim Lamas, quien en vez de ir por la misteriosa mujer a quien llamamos M., fue directamente a la casa de Clara Ruiz, donde no solo logró corroborar la veracidad de los antecedentes, pues además encontró allí la cámara fotográfica que pertenecía a Viviana Heger, y las imágenes habían sido borradas por la hija de la mujer. Y cuando se logra la detención de José Pérez, y se entrevista en círculo cercano a José Pérez, una de las hijas da cuenta que efectivamente José Pérez, el mismo día de ocurrencia de los hechos, el 29 de junio del 2010, llega con cuatro elementos, uno de ellos una cámara fotográfica. Y esa cámara fotográfica tenía imágenes, decía, de la mujer desaparecida. Y esas imágenes le solicita José Pérez a una de sus hijas que le ayude a eliminarlo o borrarlo. Con tal información fue que cedió con quien es, hasta hoy, la pieza clave de la acusación en contra de Jaime Anguita, el carpintero José Pérez Mancilla, quien al ser requerido por el fiscal de la causa, confesó el homicidio por instrucción de Jaime Anguita. El testimonio de José Pérez. Los detalles que entregó el presunto sicario fueron tan macabros como reveladores. Cada uno de los pasos que habría dado antes y después del crimen, se apoderaron de la audiencia instalando un silencio casi inquebrantable. La lleva hasta el dormitorio, la hace arrodillarse, mirando hacia la ventana, al lado de la cama, con la cabeza hacia abajo. Y es así como él se pone atrás de ella, le impide cualquier movimiento, toma sus manos juntas por la espalda con una de sus manos y con la otra, con una bolsa, la coloca sobre su cabeza para luego, con la misma mano, ocluir las vías respiratorias, teniendo de por medio la bolsa en la cabeza de doña María Viviana. De acuerdo al relato del carpintero, existió un trato entre él y Anguita, un pago de 5 millones de pesos que habrían ofrecido al presunto sicario por terminar con la vida de la contadora. El acuerdo que señala Pérez, que tuvo con Anguita, no era solo la muerte de doña Viviana, era, elimínala y tienes que hacerla desaparecer. Si Pérez solo la eliminaba y dejaba en el lugar, sabía que Anguita no le iba a pagar. Según su declaración, Pérez Mancilla señaló además en detalle cada uno de los pasos que siguió para ocultar el cuerpo que fue encontrado en el entretecho de la casa. Toma una bajada de cama y con ello arrastra el cuerpo hasta la puerta de una buhardilla que está en el mismo dormitorio, caminando entre vigas, llevándola sujeta por las axilas hasta llegar al fondo, pasando previamente por un cañón y dejarla luego de una vuelta que hay en el lugar. Recordemos que este lugar era conocido por el imputado por cuanto al instalar la campana extractora, necesariamente trabajó en ese punto. Hasta se relató también el llamado que haría José Pérez a Jaime Anguita desde un cibercafé. Este llamado, que era inexplicable durante cinco años. Si doña Viviana había sido secuestrada, ¿por qué no volvieron a llamar? Eso nos preguntamos durante muchos años. Los antecedentes nos orientaban hacia un secuestro. Si Pérez hubiera cumplido con su cometido y hecho desaparecer el cuerpo de doña Viviana, esto habría terminado como un secuestro donde nunca se supo qué pasó con el plagiado. Esa es la lógica que explica esto. Por eso ese llamado. Y es por eso que Anguita le da las instrucciones de que debe llamarlo el atendedor del cibercafé. Luego de dar las descripciones físicas a quien atendió, dice, y este sujeto de su celular me dictó un número y que está establecido que ese número era de Jaime Anguita. Los abogados del marido de Viviana alegan profundas inconsistencias en el relato del carpintero. Lo que pasa es que se indica por parte de los acusadores de que don Jaime Anguita sería incoherente en su relato. Lo habría cambiado varias veces. Pero una de las cosas que señalan como manipulación del señor Anguita que él le habría indicado al señor Pérez que lo llamara por teléfono y le dijera una frase. Cito la declaración del señor Pérez. Es decir, que su señora estaba en peligro, que lo llamara, él me había pedido que lo llamara, es decir, y le dijera que su señora estaba en peligro. Luego de lo cual, él me cortó el llamado. Que dice el señor Pérez, que lo llamara, le dijera que su señora estaba en peligro y al señor Anguita que hizo, le cortó el teléfono. Señoría, el señor Pérez, en su declaración que nosotros no compartimos, por cierto, en ningún momento dice, llámame. Como los acusadores fiscal y particular han señalado acá. El cuarto teléfono. Un punto relevante en el caso, al menos para la fiscalía, tiene que ver con la aparición de un cuarto teléfono propiedad de Anguita. Un aparato adquirido poco antes de la desaparición de Viviana. Anguita dice que él solamente utilizaba ese teléfono, el teléfono oficial que le entregaba la compañía, y además el teléfono de su casa y el teléfono de la empresa. Y apareció un teléfono asociado al imputado Anguita, pero que aparecía activado en el mes de julio del año 2010. Pero resulta que la compañía, con posterioridad, informa que ese teléfono asociado a Jaime Anguita, que inicialmente nos informaron que se activó en julio del 2010, realmente fue activado el 11 de junio del 2010. De acuerdo con la defensa del marido de la contadora, el teléfono estuvo siempre. De hecho, aseguran que aparecía dicho número también en los propios carteles que Anguita hizo para la búsqueda de su esposa. Sin embargo, cuando Anguita hizo su declaración, nunca mencionó dicho aparato y la cercanía de la fecha de la activación del mismo. Con la desaparición de Viviana Heger, levantó sospechas en la fiscalía y creyentes. Estamos hablando que el imputado Anguita, 18 días antes del hecho, adquiere un teléfono que no lo informa en ningún momento a la policía. La testigo misteriosa. Pero nuevos elementos han ido permanentemente apareciendo en este macabro caso. El abogado de la familia de Viviana, Sergio Coronado, ha ido entregando cada vez nuevos detalles. Mire, es una diligencia extraordinariamente delicada. Nosotros nos demoramos en, de alguna manera, verificar la información, contrastarla. El último de ellos habla de una misteriosa mujer que entregaría vital información para el caso. Es una declaración delicada que va a traer consecuencias. Le pedimos que fuera directamente ante el fiscal y que fuera eso de que era este urgente. Una vez que chequeamos cierto antecedente que ella nos entregó. Uno más de los antecedentes en este intrincado caso que aún debe encontrar un responsable. Con la aparición del nuevo testimonio de este hombre que habla de una supuesta confesión de Jaime Anguita, vuelve a reactivarse el caso y esta vez con una perspectiva absolutamente distinta. Pues sería la primera vez que el viudo de Viviana Heger habría reconocido su autoría en el macabro crimen. Algo que deberá determinar la justicia y sobre lo que indagará la fiscalía que buscará llegar al fondo de esta declaración en busca precisamente de él o los responsables de la muerte de la contadora en Puerto Varas. Las y los testigos clave del caso Heger a la vuelta de esta pausa aquí en La Mañana.